Santiago, Itaú es referente de seguridad a nivel nacional. Contémosle a todos los televidentes qué estrategia de policía comunitaria tenemos en la ciudad. Así es, Itaú es reconocido a nivel nacional por las diferentes estrategias que generamos de manera transversal con los ciudadanos. Y una de ellas es la policía comunitaria, donde llegamos a los barrios a interactuar con los jóvenes, con los niños y con las familias para actuar desde la prevención y así evitar el delito de manera temprana. Vamos a ver la nota. Vamos. Soy la subintendente Adriana Forero, hago parte de la policía comunitaria del municipio de Itaúí, la cual cumple las siguientes funciones. Como lo son sensibilizaciones, campañas a la ciudadanía, donde vamos a conocer las diferentes modalidades de los delitos que se presentan en el municipio. También tenemos pintujaritas, sin el barrio, bicipatrullajes, entornos seguros, en los cuales llegamos a las comunidades con el fin de crear habilidades emocionales, sociales y culturales en cada una de las personas. Nuestra policía comunitaria cumple un papel muy importante, creando tejido social en nuestra ciudad, realizando actividades culturales y sociales que impactan todas las comunidades. Seguimos apostando por una Itaúí mejor para todos. La policía comunitaria es tan importante para estos eventos, porque es donde atraen a todos los niños y aprenden a que no les tengan miedo a ellos, sino que ellos son la mano derecha. Tanto de los niños, de los jóvenes, como del adulto mayor y la ciudadanía toda. Recuerda que somos una policía más cercana a los ciudadanos y a los territorios.